¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? ¿Qué puede mencionar yo que tanto he vivido? Es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me has sentido Apenas tengo que cuidar, ya te necesito Es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible que me haga más de que nunca entenderte? Y muy tarde yo he llegado a conocerte Porque entonces mi amor sueño, sueño con él ¿Cómo es posible que esta pasión se crezca? Una y mil veces con un amor que a nada, a nada se parece Si yo pensé que tú prefieres Pequeñeces ¿Cómo es posible que esta pasión se esconda en mis rincones? Que mis sentidos se vuelvan corazones ¿Cómo es posible que este amor me vuelva así? Pero, pero, pero pues siento Que no pretender tu amor No sé tu amor No sé tu amor Que no vas a amarme alguna vez Tarde o temprano ¿Por qué nadie Yo he querido Como a ti Como a ti